Gracias a todos y a todas, a la Ministra Rodríguez muy especialmente por el apoyo que nos dieron en estos días tan difíciles donde a muy pocos nos tocó poner la cara y muchos otros que realmente eran los responsables del servicio en muchos casos estaban en Europa, en otros en Punta del Este pero nosotros estamos acá y seguiremos acá de pie para dar respuesta a las necesidades de la gente como lo hemos venido haciendo hasta ahora. No nos vamos a prestar ni va a haber salvataje para las empresas en la medida de que no produzcan una reacción inmediata y repongan inmediatamente el servicio todavía de aquellos que tienen el servicio hoy cortado en el Gran Buenos Aires y Capital Federal. El problema de la distribución hay que encararlo definitivamente porque hoy en todo momento en la hora de calor ni aun cuando hacía 40 grados tuvimos que acudir a Brasil para recibir auxilio en megavat y por supuesto siempre el sistema estuvo debidamente ofertado en términos de kilovat y en términos de transporte. No sólo hubo interrupciones en EDESUR como decíamos anteriormente sino que se registraron cortes en todo el país incluyendo provincias como Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba donde los usuarios a pesar de recibir el mismo subsidio pagan entre 200 y 400% más de servicio. El problema, queridos amigos, no pasa por las tarifas. Pasa por presionar para que las tarifas suban y el gobierno no va a ceder. Si la energía estuvo disponible en estos puntos y en algunos barrios en particular no fue entregada sea de EDESUR o de EDENOR o cualquier otra distribuidora es porque fallaron los cables finales de distribución y los responsables por contrato de concesión son aquellos que prestan el servicio de distribución. El Estado Nacional va a aplicar las siguientes medidas. A EDENOR y EDESUR deberán resarcir con 490 pesos a sus usuarios residenciales con interrupciones de servicio entre 12 y 24 horas. 760 a los usuarios residenciales con interrupciones entre 24 y 48. Y 870 a usuarios residenciales con interrupciones superiores a las 48 horas. En caso de usuarios que hubiesen sido afectados por interrupciones de servicio en los años 2012 y 2013 el monto correspondiente se va a incrementar un 100%. O sea, donde hubo, como dije yo el otro día en Atucha, donde se tropezó dos veces con la misma piedra, nosotros no somos tontos. Evidentemente, ahí hay una clara y evidente negligencia. Finalmente, atento a las graves faltas. En el cumplimiento del servicio de distribución, el Ministerio de Planificación a través de la Secretaría Legal y Técnica, los equipos técnicos de la Secretaría de Energía, el ente regulador, se encuentran analizando conforme al artículo 37 y concordante del contrato de concesión, el cumplimiento de las condiciones establecidas en el mismo, lo que podría implicar incluso la rescisión del contrato de concesión a través de la ejecución de las acciones societarias. Vamos a hacer las cosas con la serenidad que me pidió la Presidenta de la Nación. Serenidad y seriedad, preservación por sobre todas las cosas de la seguridad jurídica de los usuarios y también de todo el mundo, de los concesionarios. Vamos a estudiar, vamos a analizar esta gravísima negligencia y vamos a proceder en los próximos días en consecuencia. ¡Gracias!